¿Qué tal todos? Andy Show HD con una muy pero muy buena entrevista porque en esta ocasión me toca otro TikToker. Mi querida República Dominicana está creciendo de una manera increíble en esto de gente famosa en TikToker y en esta ocasión me encuentro con Mark MVP. Mi hermano, qué placer de verdad tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Hola, hola. El placer es mío. Muchísimas gracias. Me siento muy bien. ¿Y tú qué tal? Todo bien, todo bien. Tú sabes, tranquilo. Hay que cogerlo bajo perfil ahora en esto de la cuarentena y eso. Mark, ¿tú eres dominicano? Claro, dominicano. Dominicano 100%. O sea, ahí no hay que decir que tú estás mixteado con argentino, con colombiano, porque tú pareces, no sé, como... Para algo que tenga otro flow. Sí, sí, sí. No, no, no. Hay que dejársela. El tipo la tiene, la tiene. Gracias, gracias. Mark, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 19 años. 19 años. Vamos a empezar por el nombre tuyo de Mark MVP. ¿Por qué te pusiste ese nombre y cuál es el nombre tuyo real? Bueno, mi nombre completo, mi nombre real es Marcos Antonio Calderón Moreña. Me puse Mark. Antes tenía Antonio en las redes, pero no me gustaba. Entonces dije, bueno, yo le quiero poner con el nombre mío porque ya no quiero como que poner mi segundo nombre. Además, nunca me gustó tanto. Incluso cuando yo puse el Antonio, yo después del tiempo lo puse como solo Anthony, sin la O. Sí. Entonces dije, yo me quiero poner mi nombre. Me puse Mark y quería combinarlo con algo. Entonces, como MVP significa como una persona ganadora, triunfadora. Sí. Yo dije como que yo siempre soy una persona que va por su subjetivo y siempre lo logra. Entonces, me puse el MVP por eso. Chévere. Muy bien. Muy interesante. ¿De dónde tú vienes? Ya sabemos que eres dominicano, pero ¿de qué parte de República Dominicana? Bueno, yo soy de San Juan. Bueno, soy de aquí, de la capital, pero el campo mío es San Juan. San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. ¿Qué es lo que pasa con San Juan de la Maguana? ¿Qué es lo que hay para allá? No, tú sabes que San Juan siempre lo tienen ahí como que es un lugar mágico. ¿Es de verdad que el que se mete con un sanjuanero, que no puede salir de ahí, que lo amarran? No, tú sabes que, tú sabes que yo mayormente soy vainita. Esos son rumores también, muchas de esas cosas. Sí, yo debo decir que en San Juan, hace ya muchos años atrás, sí se practicaba mucho lo que era la magia. Eso sí es verdad. Y había muchos brujos. Entonces, por ende, de ahí es donde vienen los rumores de que la bruja lo va acá. Sí, sí. De que haya la gente como así. Entonces, sí tienen parte de verdad los rumores que dicen, pero no tan literal. Yo espero que tú no te me conviertas en sapo y vaina. No, no, no. Yo me mando huyendo y te dejo solito, oíste. Entonces, tú tienes 19 años, un muchachito jovencito. Ese flow poppy que tú tienes, eso es una peluca. Eso es de verdad ese cabello. Explícame. No, este cabello es mío, este cabello es mío. La gente siempre me dice, sí, qué loco, pero tú tienes una peluca. Incluso antes yo tenía el cabello láseo, lo tenía como de lado así. Sí. Y qué sé yo, duré un buen tiempo teniéndolo así, pero luego me cansé. Pero sí, después de un tiempo, hace un tiempo atrás, yo no me peinaba, ni me hacía risa, ni nada de eso. Yo nada más me bajaba los cabellos y chibli. Ve acá, tú eres un chamaquito, tú eres un chamaquito que se te ve, o sea, aparentemente lo que vemos en las redes sociales, tú eres un chamaquito que se te ve que nunca ha fregado un plato, ni nunca ha pasado trabajo, ni nada de esa vaina. Tú, tú vienes de una familia pudiente o eres un chamaquito humilde que solamente tiene este flow, pero que en realidad tú sabes que está ahí pataleando. Realmente yo catalogaría a mi familia como una familia no rica, pero tampoco de que pobre, pobre, así tú sabes. Porque, por ejemplo, yo vengo de una familia en donde yo he pasado trabajo, pero no he pasado trabajo en el sentido como de que he cogido lucha en la calle, ¿me entiendes? Con muchos jóvenes. Yo, por ejemplo, yo te lavo un baño, yo te friego, lo que sea. Yo lo que no sé es que cocina full, tú sabes. ¿Tú sabes hacer un huevito sancochá, un conflito con leche? No, vainita sí, vainita sí, sí. Tú me tienes arrocito, vainita, pero, y el pollo, tú sabes, yo como que lo sé, sazonar y vaina así, meterlo de una vez a cocinar pollo como frito y vaina así. Sí. Pero vi que cocina así full en verdad, no. Pero, como Julio te dijo, yo vengo de una familia humilde, soy una persona que realmente en mis redes, yo soy un personaje. Tú sabes, quien me conoce en persona sabe que yo no soy así. O sea, aparte de las personas que yo hago, son parte de mí, pero no es que yo soy así, tan loco, tan, tan, tan extrovertido. Exacto, sí. No soy tanto así, en verdad. Ven acá, ¿cómo te vas tú viral? Porque ya sabemos que tú haces videos para TikTok, también para Instagram, y no sabemos en cuál plataforma tú creciste primero. Si fue en TikTok, si fue en Instagram, si fue en Facebook. ¿Y cómo pasó esto? Primero fue en TikTok. Yo empecé en TikTok grabando contenido, contenido de comedia, y actualmente sigo haciendo eso. Luego empezaron a llegarme la gente en Instagram, pero de Instagram fue como que se empezó a disparar de un tiempo para acá. Yo tengo actualmente 125.000 seguidores en Instagram, pero yo me mantuve un tiempo así como subiendo lento. Luego fue que yo empecé a subir, a resubir mis videos a Instagram, y ahí fue que eso como que hizo que yo subiera muchísimo más rápido. Entonces, yo empecé en TikTok a crear contenido, y ese mismo contenido lo resubía en Instagram. En Instagram. ¿Cuál video fue que te dio la patadita a ti que todos necesitamos para irse viral? El video que yo hice, el lip-sync que yo hice, fue uno de la psicópata. Cuando ella, no sé si tú sabes cuál es el personaje de la psicópata. Sí, sí, claro, claro. Ella, en sus inicios, porque yo fui de los primeros que empezó a hacer los audios de ella. Entonces, nada, ella empieza a hacer su video de vaina, y como que eso me gustó, me gustó el flow de ella, como ella se expresaba. Y yo lo hice, uno que habla de que ella fue al supermercado y compró salchichas ajá. Entonces, yo hice ese, y se me fue viral. Entonces, luego hice otra versión del siguiente video que le continuaba, que era de... O sea, esos dos videos como que yo los subí juntos, y se me fueron virales o no, al mismo tiempo. ¿Entiendes? Porque a la gente como que le gustó el personaje como yo lo hacía. Porque ella es muy expresiva, pero yo la hacía con gestos como propios, sí, tú sabes. Sí. Mucha muestra, mucha... Mucha muestra. Mucha muestra. Y eso le gustaba a la gente. Entonces, esos fueron, básicamente, los dos videos que me hicieron, como eso, pero salía así. El de salchichas ajá, y el de... El de Lalita, el de Lalita. No, el de Lalita fue después. Fue después. Ese no hace tanto tiempo. Pero fue otro ahí que... Están ahí, la gente sabe cuáles son. Marc, y después que tú te vas a viral, que empieza la gente a escribirte, que me gustan tus videos, sales tú a la calle, y me imagino la gente empezó a aceptarte a ti como ya un muchacho que se fue viral en las redes, y el flow cambia, ¿verdad? La gente... ¿Cómo cambió la gente contigo? Tirándose fotos. ¿Qué se siente eso? Bueno, en verdad, cuando yo empecé, fue como a partir de un momento, como... Como a partir de un momento que empezó eso de la foto, que a cada lugar que yo voy, la gente como que siempre me está pidiendo fotos, tú sabes. Fue... Yo tenía como... Casi 600.000 seguidores. Y a partir como que de ahí, de ese punto, fue como que la gente me empezó a reconocer, tú sabes. Sí. Y cuando me veía en la calle, ah, yo te sigo en TikTok, que sí, ok, qué patatín. Entonces, se siente bien, porque cuando la gente me ve, me da mucho cariño, en el sentido como de que me halaga mucho, me dice, oye, me encanta tu contenido, tú me haces reír mucho, tú me alegres el día, tú sabes. Entonces, hay mucha gente que también me comenta que a veces ellos se sienten muy tristes, y que cuando ven los videos míos, se alegran siempre. ¡Guau, qué bien! Eso te lo digo, no solo de que niños, porque yo tengo muchos jóvenes, entre 18 y 24 años, pero también mucha mujer y adulta, de 40 y pico, que me siguen. Entonces, ya esas son mujeres que son madres, y la alegro siempre el día. Entonces, eso se siente bien, eso me motiva a yo darle más duro a lo que yo hago, en verdad. ¡Qué bien! Que tú seas inspiración para otras personas, y puedas traerle, de verdad, una alegría a los días de aquellas personas que se sienten tristes. Tú sabes que hablando de inspiración, todos tenemos una inspiración. Todos tenemos una persona que uno dice, ¡Guau, me gustaría algún día de mi vida ser como esa persona! En un momento, Mark no tenía muchos seguidores, estaba empezando, pero yo me imagino que tú sí veías personas que están hoy en día, quizás como tú estás, o más alto. ¿Cuáles son esas personas que a ti te inspiraron para hacer esos videos de TikTok? Bueno, mis principales inspiraciones, hablando de aquí, tú dices, del país y fuera. Sí. Bueno, del país, Nali, Nali me inspiró mucho a mí. Nali es una TikToker que también hace libres, y no sé si tú sabes quién. Sí. Camila, ella se llama en TikTok como Tik, perdón, Tikcams, ella me inspiró mucho también. O sea, yo, cuando ella hacía los audios de Mami Jordan, yo decía, ¡Guau, como que me gusta el flow que ella tiene para imitar! Y así tú sabes, porque en verdad yo siempre me he ido dirigido a la comedia, a lo que es como la actuación, en verdad. Mi objetivo en la vida es llegar al cine. Llegar al cine, primero dominicano y ya luego algo más allá. Pero de aquí fueron algunas de esas TikTokers. Marco también, el TikToker. Colombiano, creo que. Creo que él es colombiano, sí. Sí, yo sé que él es. Demasiado duro también. Él me ha inspirado mucho también a mí. Qué bien. Ah, y David también, David G. David G, él ahora mismo, o sea, él casi no está haciendo tanto video ahora. Pero en su tiempo, cuando yo todavía no tenía seguidores ni nada, que yo lo veía ahí, yo como que ¡Guau! O sea, él también fue una gran fuente de inspiración para mí. ¿Tú has tenido la oportunidad de quizá comunicarte con algunos de ellos después ya de ser viral? No, claro. O sea, ellos son amigos míos toditos. Ellos, o sea, Nali. Nali no es, no diría que es mi amiga. Pero hemos pasado, o sea, hemos conversado por chat y eso. Con David he compartido con él. Muy bacano, muy buena gente. Él sabe, muy duro, muy duro. Y déjame ver. Y con Camila, solo he hablado por mensajes. Y la mayoría por mensajes, tú sabes, porque después que ya tú llegas a un pool, ellos te ven, también como que llega la interacción. Sí, si yo te dijera, Mark, el top 5 de los tiktokers dominicanos solamente, ¿cuáles serían esos tiktokers que tú pones en la lista 5 tuya personal? Bueno, yo pondría, dependiendo de lo que estemos hablando, por ejemplo, ¿de qué es de comedia o qué? O yo creo que más me gustan de aquí. De lo que más te gustan. Empecemos por el número 5. ¿A quién tú pondrías de 5? Bueno, realmente yo empezaría por David Fritz. Él es mi mejor amigo. Él hace tiktok también. Él es uno de los que también, o sea, me cae en Pila de Heavy. Es mi mejor amigo y en verdad demasiado bacano. ¿Cuatro? Nali. Nali no he tratado tanto con ella. Nali, la número 4. Ok. Tres. Tres. Déjame ver. El mismo David, en verdad, él es duro, tú sabes. Él tan chiquito ha sido los videos, pero él está duro. Él es duro también. Dos. Dos. Mierda, como que se me fue en los tiktok que ahora yo tenía en la cabeza. No, porque ahorita no menciono a gente y ya... Un lío, un lío. Está bien, vamos a cambiar ese tema porque yo sé que después se pone intensa la cosa y quizás mañana la gente empieza a tal fulano. Bueno, ¿por qué tú me pusiste de cuatro cuando debiste de ponerme de uno? Pero el número uno, ¿cuál es ya? El número uno, en verdad, o sea... O sea, para mí el mejor, tú dices, el mejor. ¿Qué te digo? En verdad te va a sonar rogante, pero yo me considero y lloro. Lo que... O sea, pero no... Esa era la respuesta que yo esperaba. Esa era la respuesta que yo esperaba de verdad. O sea, yo dije... Yo no me considero, ¿cómo te digo? Oye, yo dije, Mark, si él menciona a otra persona por delante de él, entonces la cosa anda mal. Porque para mí, en lo personal, sí hay mucha gente que hace lo mismo que yo. Excelente, lo respeto, lo amo, lo quiero. Pero para mí el mejor en lo que yo hago soy yo. Y uno siempre debe de ponerse uno de primero. Eso está bien. Yo, en verdad, sí. Eso era un poco arrogante. Seguro hay gente que me va a estar diciendo, no, estoy arrogante por eso. Pero en verdad, yo le tengo un gran respeto y admiración a muchos tiktokers y a muchos creadores de contenido de diferentes categorías de aquí. Que ahora mismo no lo tengo en la mente, pero son muchísimas. Pero en verdad, yo me considero el mejor en lo que hago por mi dedicación y como yo lo hago. ¿Entiendes? Sí. Porque como yo lo... Hay mucha gente que hace lo mismo que yo, demasiado. Igual que lo que haces es lo mismo que tú. Claro. Pero tú te sientes como que tú tienes tu toque personal de hacer las cosas. Claro. ¿Qué tiktok tú no pasas ni con sopita? Que no, es que no, es que tú te puedes estar muriendo de hambre y te lo dan de comida y tú dices, no lo quiero. Bueno. ¿Qué te digo? Mira, realmente es que yo como que no me llevo mal con nadie. Tú sabes. No me llevo mal con nadie, con todo me llevo bien. Pero qué sé yo, que yo no te diría por qué que yo no he tenido roces con nadie, loco, real. Con nadie. Está bien, pero siempre hay un personaje que tú dices, Conchal, este personaje me sale de la sopa, pero es que no me gusta, es que no. Bueno, me vas a comer pina, por ejemplo, mira, en verdad, antes de nada, su contenido es bueno, antes de decir el nombre, su contenido es bueno, él tiene mi empresa, lo respeto muchísimo, y hay una gente que, ya tú sabes, el final, el versante, pero su contenido no me gusta, no me gusta su contenido. O sea, yo lo veo y no me llamo. No, no siento como, como que lo que él quiere transmitir a mí no me llega, tú sabes. Sí. Pero su contenido para mucha gente es bueno, como te digo, pero a mí en lo personal, no me gusta. ¿Por qué tú no mencionaste en tu lista, cosa que me, no sé, como que me, me quedé como wow, en tu lista a Mike Talks y a su novia? Oh, sí, ya lo veo, yo creo que lo mencioné ahorita, sí, él está dentro de, ah, bueno, para mí ahora mismo, yo diría que él está entre mi favorito, así, full también, Mike Talks, también, muy duro. La comedia de clase, estábamos hablando los otros días, él y yo, y él, muy duro, loco, en verdad, también. Él sería de los que yo diría como que así, como más grande de aquí, que yo digo, coño, este tipo al final, él. Sí, sí, muy duro él. Ve acá, ¿qué personaje es de los que tú imitas, tú te sientes más cómodo, sea femenino o masculino? Bueno, con los personajes que yo me siento como más. Identificado. Identificado. En el femenino es la psicópatra. Para mí eso es como la, el mejor personaje que yo he hecho. En sí, yo como que interpreto bien las mujeres, tú sabes, como que si tengo que partirme en chisme, parto, si tengo que hacer una mueca, la hago, tú sabes. Y en cuanto a los hombres, yo he interpretado al Napo, al Napo era interpretado, a cualquier, o sea, porque yo como que me adapto, ¿me entiendes? Ya cuando yo estoy haciendo un hombre, yo me pongo como con el flow de tígeres y estoy haciendo un tipo, por ejemplo, como Napo, por ejemplo, que Napo, Napo es de estos tígeres que son como del barrio, así tú sabes, como que tienen el maleanteo encima. Entonces, cuando tú estás interpretando un personaje así, tú tienes como que ponerte en sus zapatos y ponerte como con ese flow, ¿me entiendes? Sí. Al Cherry también lo he interpretado. Tú me dijiste algo que, de los personajes femeninos que tú haces, que incluso te salen mejor que los mismos masculinos que tú imitas, pero yo quiero que tú de corazón, o sea, yo quiero que tú me hables y me digas esta respuesta porque sí, o sea, no es porque tú estás tapando o porque tú no quieres dar las declaraciones como son. Mark MVP. ¿Su preferencia sexual le atraen los hombres o las mujeres? Qué pregunta, vale. En verdad, yo soy heterosexual, o sea, tú para otra respuesta. Tú eres heterosexual. Yo soy heterosexual, o sea, a mí nunca me han llamado los hombres en ningún sentido. Nunca he tenido ningún roce, tú sabes. Yo le dije, le dije un ching de morbo a la pregunta, pero en verdad no, no me, nunca me he llamado los hombres, tú sabes. Sí, pero, pero ve acá Mark, tú sabes que allá, aquí en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos, para los que no me conocen quizás, este, aquí es normal eso. Aquí tú ves una persona así, tranquilo, todo normal. Ahora ya en República Dominicana, tú sabes que el hombre tiene que ser tigre, ser bacano, ser yo. Y cuando a ti te ven quizás con este flow de los cabellitos bonitos, quizás te pones por aquí un polvito, una cremita, tu aretico, accesorio. ¿No te confundes mucho a ti con ser gay? Bueno, te voy a decir la verdad. Antes, cuando yo llevaba el estilo este que era de lado, tenía alacio, eso sí me lo decía mucho, que yo me veía como muy gay con ese estilo y eso. Siendo honesto, yo nunca le di peso a ese comentario a nivel emocional, porque yo sentía como que eso simplemente eran cosas que la gente especulaba y que decía, porque parece eso, pero eso no es. Tú ves. Entonces, a lo otro que dijiste, yo, ¿cómo te digo? O sea, yo tengo mi propio estilo y yo no siento en sí como que es un estilo de gay, simplemente es un estilo diferente. Lo que pasa es que aquí lo ven así, porque cuando tú eres, tú sabes que, metrosexual. Sí. Metrosexuales, que tú te cuidas mucho y va. Entonces yo siento como que yo soy un poco así, que es una persona como que siempre tiene cuidado personal, trato de siempre vestir bien, tú sabes, y cositas. Y entonces como que la gente, nosotros como sociedad, no nos adaptamos a ver personas todavía así, que luzcan así. Y yo, entre muchos jóvenes más, pusimos así y ya con el tiempo, como que tú te vas adaptando a los comentarios de la gente, como que te van dejando de importar, tú sabes. O sea, que eso no. Y tu familia te apoya. Claro, o sea, me apoya full, en verdad. Mira, ayer estaba un panito amigo aquí, yo me vestí de mujer, tú sabes, busqué, me llené esto aquí de, me puse con una peta falsa. Y el cual ya no es ropa, ya tú sabes. Y la mamá tuya no te dice, mi hijo, por favor, deja eso. No, 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 no. Ella, por ejemplo, ella lo dice como con este, como en este sentido, como de que ahí es mi madre. Pero no me dice de que como quita de lo que tú te, tú sabes, porque ella sabe que es comedia. Ya. Y ella nunca como que ha dudado de mí en ese sentido, de que si yo soy gay o no soy gay. Sí. Qué chévere. Tú sabes que muchas personas aprovechan la brecha de esto de las redes sociales, de tener su pegada para lanzarse como artista. ¿Cuál es el caso tuyo? Ah, pero nunca me llamó. ¿Quieres ser artista? ¿Quieres ser dembocero? ¿Quieres cantar? ¿Qué pasa? Dime. Mira, en verdad, eso nunca me ha llamado a mí. Lo mío es el cine, loco. Yo nací, pasé a actores. Yo quiero llegar un día a estar en Hollywood, a estar en una vaina de cine, loco. Pero yo no quiero estar cantando. O sea, respeto a todo el que lo hace y lo admiro también, pero no me llama realmente, ¿no? Si tú tienes ese sueño, yo estoy seguro de que tú vas a poder lograrlo. Como tú dijiste, quizás empezar en tu querida República Dominicana, nuestra querida, digo tú querida porque tú vives allá, pero en realidad yo soy también dominicano, empezar quizás con una película de esa de allá de República Dominicana y luego entonces dar ese sarto a lo que es Hollywood. Sería chévere de que tú vinieras desde Hollywood para República Dominicana, pero tú sabes que es Baby Step, tenemos que empezar desde abajo para uno subir. Tú sabes que quizás tú, mediante esto de las redes, vayas a recibir algunas ofertas, ya sea de hacer featuring en algún video, participar como tú sabes, en videos musicales, también en películas, pero en películas para adultos, películas porno. ¿Tú te atreverías a hacer una película porno quizás? Porque eso llama mucho la atención también. Bueno, en verdad, yo no sé si yo lo haría o no. No lo descartaría, pero, o sea, yo no te diría de que un sí a sí, porque todo depende de cómo sea, lo que sea, lo que sea y eso. Porque tú sabes que es diferente tipo de película porno. Pero como que no sé, yo no descartaría la posibilidad de que no, tú sabes, pero, qué sé yo, loco, yo como que no estoy seguro de qué haría. Y hoy en día no hay que joder mucho, porque mira, hay muchas personas que se le han ido muchos videos virales, dando canquiña, como decimos. Claro, ahí ya tú sabes. Yo soy de lo que digo en lo personal, y ojalá y que el diablo sea el sordo, de que quizás un día, quizás pues yo esté inventando, se me vaya un video así viral. Yo creo que ya yo me lanzaría, ya, yo diría, ya, pues el mundo me vio, ya vamos a seguir para adelante, tú sabes. Bueno, en verdad, sí, que creo, no creo que se me dé, pero yo no me ocupe para arriba, porque aquí todo el mundo ha hecho eso, tú lo sabes. Cierto. Sí, pasa, no, yo no tomaría eso como motivación para lanzarme a ese mundo, a ese tipo de cine, pero, no sé, ya sería como algo que yo digo, bueno, ya como que me, no sé, pero como que una situación ya que yo como que me decida así, pero no, lo más seguro es que yo quizás si me lo proponen así, yo diga que no, tú sabes, porque con todo esto es un mundo muy sucio, y la gente, como te ve, la gente cambia, porque ya no me van a ver como el chico, ah, Mark MVP, mira el contenido de las, y lo que me gusta es que él es sano, tú entiendes, ya me van a ver como uno más de estos jóvenes que hacen todo ese tipo de cosas, tú sabes. No es que está mal en sí que la gente lo haga, lo que pasa es que todo depende de cómo lo vean, cada quien. Sí, te ha dejado beneficio esto de TikTok monetariamente, está Mark, recibiendo un buen dinerito por esto de hacer los videos y eso. Sí, me está entrando alguito, sí, me está. Se está comiendo, se está comiendo con grasa. Sí, se está comiendo heavy, me está entrando alguito, además, perdón, de que yo estoy en una empresa firmada que es una publicitaria, entonces ahí me llega trabajo, y ahí tú sabes. Sí, y dime una cosa, aparte de esto del cine, que ya sabemos que casi, casi estás ahí metido en eso del cine, ¿tienes otro sueño que quizás lo tenga como plan B en caso de que el A no se ejecute? Bueno, mi plan B sería graduarme de mercadotecnia, estoy ya en esa carrera, y bueno, si eso no se me da, yo voy a mercadeo y marketing, así, en las redes sociales, y eso es, o sea, estudiar ventas, o sea, que mercadeo de ventas, y sería por ahí, qué sé yo, sería como mi plan B. Bueno, Max, yo creo que hemos tocado muchos de los puntos que las personas querían conocer de ti, porque a veces nos siguen en las redes sociales, y no conocen de realidad, de dónde venimos, cómo somos, qué queremos en la vida, y yo creo que este sería la entrevista perfecta para que ellos conozcan de ti. Ahora, yo siempre digo, cada vez que entrevisto a una persona que está así como tú, en la cúspide, que está subiendo, que yo le voy a hacer una entrevista un año después, si es que Dios no mantiene vivo, porque hoy no se sabe con todo esto, para ver el resultado de lo que tú me dijiste hoy, y ojalá, ojalá, que cuando ya yo te vuelva a entrevistar, sea que tú me digas, tal día, porque ahora estoy en Hollywood grabando algo, y que me quieras dar la entrevista de aquí a allá también, cuando tú vienes a ver, me dices que no, que no, que tengo que hablar con tus manejadores, y que si yo quiero, tú sabes. Bueno, mira, yo creo que todo cambia, todo el mundo da muchas vueltas, y en un año yo puedo lograr todo eso que yo te digo, tú sabes, todo, llega ese sueño de Hollywood, y quién sabe, o sea, quizás, sí, quizás no, o quizás, loco, yo tengo una caja de muertos por ahí, la gente velada, ¿entiendes? Nadie sabe, que no sea así, pero yo tengo el control de todo, y nada, yo tengo la mente positiva, enfocada, y Dios mediante vamos a llegar al objetivo. Qué bueno, y yo te deseo de verdad toda la suerte del mundo, y la salud necesaria para tú poder emprender eso que tú me dijiste, estás muy joven, y todavía tienes el mundo completito por delante para ti solito. Así que, Mark, mete mano, no te detengan, mi hermano, yo voy a seguirte dando seguimiento, y está de más decirte que mis plataformas están 100% a tus órdenes, cuando la necesites. Mark, despídete tú mismo, diciéndole lo que a ti te dé tu gana. Dale. Bueno, muchas gracias por la invitación, ya ustedes saben, mi gente, esto fue Mark MVP hablando un poco de mí, y nada, espero que tengan algunas dudas aclaradas de mí ya, que siempre están preguntando ahí, pero nada, un placer estar aquí. ¡Suscríbete!